hola bienvenidos a un nuevo vídeo de porque las leyes en esta ocasión voy a resolver algunos comentarios que me han ido llegando de dónde proviene el poder de nuestros podemos vale el poder total de nuestro equipo bien vamos a ir por partes vamos a ir primero por partes vamos a empezar por lo primero una parte del poder de nuestro equipo en la montura de acuerdo es una de las partes de nuestro poder aquí vemos el nivel de la montura que tengo nivel 27 y los beneficios que le va a dar a mi equipo y por ejemplo vamos a ver los beneficios que le va a sumar cuando mi montura llegue al nivel 28 vale esta es la primera parte que se suma al poder de nuestros pokémon de acuerdo esta no es muy difícil pero como habéis preguntado de dónde viene proviene el poder de nuestro equipo de nuestros pokémon pues vamos a empezar por todos esta es la primera parte la montura que el nivel 27 estáis viendo los beneficios que me da por ejemplo de vida me da 17 mil 200 más de ataque físico me da 3.813 más de defensa física me da 1.370 más de ataque especial me da 3.813 de defensa especial 3.000 1.370 perdón y de velocidad 172 más y al nivel 28 me sumarían 1.400 de vida 316 de ataque físico 114 de defensa física 316 de ataque especial 314 de defensa especial y 14 más de velocidad llegar al nivel 28 esta es una parte de donde del poder de nuestro equipo vale otra de nuestra parte el master y el nuevo master y por ejemplo estamos aquí en la base esta es kill nos va sumando por ejemplo el nivel 36 nos da 7400 más de vida esta nos da 460 más de defensa física y 35 más de velocidad en el nivel en el que la tenemos esta nos da 537 más de ataque físico esta nos da 885 de ataque especial esta nos da defensa especial y velocidad aquí lo estáis viendo 790 más 52 se va a sumar al equipo esto lo que hace es que reduce el daño que va a recibir nuestro equipo y esta que aún no lo tengo va a incrementar en un 1% el daño que va a hacer nuestro equipo si nos vamos a la siguiente que tengo desbloqueada en muy poco también nos va a dar beneficios aquí lo estamos viendo nos va a dar tanto lo mismo en ataque como en ataque especial en este caso 335 esto también se suma al poder total de nuestro equipo en este caso me está dando como veis esta 900 de vida se suma un 1% de ataque físico también se suma y un 9% de defensa física se suma y cuando vayamos desbloqueando pues vamos a ir obteniendo más beneficios normalmente se desbloquean cuando la anterior llega al nivel 20 y utilizamos los mastery points que tenemos aquí vale aquí podemos ver el mastery beneficios supuestamente deberíamos verlo aunque no sale nada también podemos como veis aquí resetear los mastery y volver a redistribuir todos los puntos yo os recomiendo que vayáis subiendo todas poco a poco porque más de una vez tendremos un buen pokémon que utilice ataque físico y no solo especial por ejemplo vamos a seguir más poder que se suma a nuestro equipo por supuesto los gimnasios vale aquí veis el beneficio de Satulein Gimnasio de Gimnasio Satulein vale nos da vida este nos da ataque físico vale este nos da ataque especial este nos da defensa física este nos da defensa especial y este nos da velocidad aparte también las skills si entramos podemos ver los beneficios que nos va dando las skills que están equipadas en cada gimnasio aparte de los beneficios que nos da cada uno específico las skills que le tengamos equipadas también nos está dando beneficios que se va a sumar al poder de nuestro equipo bien esta era otra parte de donde obtenemos poder para nuestro equipo otra parte vale se me ha ido otra parte las medallas las medallas las medallas también le dan poder a nuestro equipo en este caso yo estoy mejorando lo que es el crítico veis aquí ha subido el poder de la medalla el poder de la medalla también se va a sumar al poder de nuestro equipo yo estoy subiendo la medalla y la medalla el poder de la medalla son la medalla son las dos que más uso cuando estas dos las tenga digamos a full a tope ya iré mejorando las demás que aún no uso la verdad Yo siempre uso o la Blaze o la Harley La Blaze sobre todo, como os he dicho en otros vídeos anteriores La utilizo para World Boss, World Series y Monster Río Y las Harley me dan para todo lo demás Voy a recoger esto y ahora seguimos Tengo aquí algo por recoger Lo recojo Vamos a continuar, siguiente que nos da poder Aunque parezca que no, los gremios El Guiltex, contra más subamos Esto que se puede subir Por ejemplo, estas hasta el nivel 19 y las de arriba hasta el nivel 20 Contra más las subamos Este beneficio que estamos viendo aquí Es el que nos va a dar Nos va a dar el que está arriba y el que pone en el siguiente nivel es el beneficio Que nos va a dar a nuestro equipo En el siguiente nivel Por lo tanto el gremio también contribuye al poder de nuestro equipo Y ahora vamos a seguir con que da poder a nuestro equipo Pues los objetos, estos objetos también le dan poder a nuestro equipo Ya es concretamente a nuestro Pokémon También los atributos, vale Esto hace que tengan más poder o menos Como veis, mi Charizard X tiene roto el ataque especial y la defensa física Es decir, ha superado el límite Como veis, el ataque especial de mi Charizard X, por ejemplo, es una bestialidad Esto también influye en el poder de nuestros Pokémon Después los accesorios, vale Según el accesorio que tengamos equipado Le va a dar estos beneficios que estáis viendo aquí Contra mayor nivel tenga En este caso yo lo tengo al 11 Mayor beneficio nos va a dar También este, vale Y este Yo recomiendo solo mejorar lo que es Mejorar me refiero a evolucionar el objeto, vale A lo que sería esto Vamos a entrar para que veáis No es subir de nivel Sino esto, evolucionar el objeto Esto, a esto me refiero, vale Mejorar solo Y únicamente Para no desperdiciar Lo que son Mejorar esto, vale Para no desperdiciar Lo que estáis viendo aquí abajo Estos objetos que no son Aunque parezca que sí No son nada fáciles de conseguir, vale Solo mejorar Como os digo Los objetos que sean Dorados, vale Y no desperdiciéis Estos objetos tan valiosos De aquí abajo Un consejo Pues A eso me refería con evolucionar Después Otra cosa que por supuesto Va a tener Que ver en el poder Es La fusión, vale La fusión va a tener Tela que ver en el poder La felicidad La felicidad También va a influir En tener más poder De hecho Ya sabéis Que subís las estadísticas De nuestros Pokémon, vale Y una cosa Que a lo mejor Sabéis o no le estáis Mucha cuenta Yo de hecho Soy el primero Que se pone Que no le he echado Mucha cuenta La felicidad Del compañerismo Esto también Influye En mejorar El poder Y las estadísticas De nuestros Pokémon Por ejemplo Con Golduck Al tener a Golduck En este caso Para Golduck Lo que necesitamos Es que Golduck Vale Golduck Tenga un nivel De felicidad Friencia Y felicidad Por ejemplo El máximo bonus Que le daría Golduck A Charizard X Sería con el nivel 55 de felicidad Que le daría Más 390 De ataque especial A Charizard X Por ejemplo Venusur Blond Es el nivel Del propio Venusur Como veis El máximo Es el 75 Que le daría HP Venusur Está en el 75 Y Gyarados Vale Blond También es el nivel Del propio Gyarados Como veis Está en el 43 Pues solo Ya está dando Más 50 de velocidad A Charizard X Si estuviera Gyarados En el 75 Le daría 210 De velocidad Más A Charizard X Que esto también Se suma A las estadísticas Y el poder total De nuestro equipo Que es importante Recuerdo Bloom Es subida de nivel Friency Por supuesto Es el Friency Vamos a mirar Otro Pokémon Por si Hay algún dato más En este caso Con este Que no lo tenemos Es Friency Con este Que no lo tenemos Es el nivel Boom Con Mew Por ejemplo Es Fusion Fusion Os recuerdo Que en las tarjetas De la zona Safari Y a lo mejor Comer unos Pokémon Fusion Es esto ¿Vale? El Fusion Leven Por ejemplo Arceus Para tener El beneficio total De Mew Necesita Que Mew Llegue A un nivel De fusión Del 20 ¿Vale? Por lo tanto Los requerimientos De la felicidad Para darle Más Poder De apoyo A nuestro Pokémon Son La fusión El nivel Y el Friency Depende De Cada monstruo ¿Vale? Por ejemplo Este Necesita fusión ¿Vale? Nivel de fusión Con él También Necesita Nivel de fusión Con Illetal Necesita Que Illetal Tenga Nivel de felicidad Y con Machan Con Macho Macho Que Machan Necesita Que tenga Nivel Por ejemplo La mayor Defensa física Pedefense O daría Si Machan Alcanza El nivel 80 Esto es Lo que Muchos Incluso Yo No estábamos Cuenta Y bien Todo esto Es lo que va a hacer El poder General De nuestro Equipo ¿Vale? Pues Bien Esta era La consulta Que teníais De donde sale El poder Total De nuestro Equipo Aquí hemos visto De donde sale Todo el poder De nuestro Equipo Espero que os haya Ayudado Esto Sobre todo La última parte Que es lo que no Tenemos en cuenta Espero que os ayude Espero que os sirva Seguir dejando Vuestras dudas Y sugerencias Donde os ha salido Al principio Del vídeo ¿Vale? En mi twitter O Ya tengo blog Dejadlo También Comentarios Sobre los vídeos En mi blog ¿Vale? En la parte Principal Del canal Tendréis un icono Que os llevará A mi blog Si queréis Está todavía En medio Construcción Tengo que terminar Algunas partes Pero podéis Dejar Las dudas Sugerencias En los comentarios Del vídeo En el blog O En mi twitter ¿Vale? Que es lo que más rápido veo Bien Pues nos vemos En el próximo vídeo